Ok, continuemos. Entonces hablamos que the second problem is that certain plants and animals live in areas that have the correct temperature for their survival. ¿Qué quiere decir eso? Que el segundo problema es que las animales, ok, algunas plantas y algunos animales ya viven en específicas áreas donde ya como que está la temperatura correcta o la temperatura adecuada para que esos animales y esas plantas puedan vivir ahí. Ok, ese es el problema. Por ejemplo, los osos polares, ¿dónde viven ellos? En el polo norte. En el polo norte, ya su físico, ok, están acostumbrados a bajas temperaturas, ok, que es frío. Igual los pingüinos, los pingüinos, ok. Ok, entonces eso hace que eso se les complique, ok. Y por eso también muchos animales y muchas plantas están en peligro de extinción, ok. Ok, muy bien. Luego tenemos, if the air is warmer, some plants and animals will die, ok. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ok, entonces, si la tierra se calienta más, ok, is warmer, ¿qué va a pasar con esas plantas y esos animales? Ok, entonces, si la tierra se calientan más, ok, es que la tierra se calienta más, ok. Ok, entonces, si la tierra se calienta más, ok. Ok, entonces, vamos a continuar. Let me ver, because, ¿por qué? ¿por qué morirá? Because the environment, environment, su rayona también environment, environment. Todo el mundo con su cámara encendida, por favor. Elvin Rivera, I don't know who's here, Alejandra Figueroa, Emilce, todo el mundo con su cámara activada. All right. Gracias, mamá. So, entonces, ya subrayaron, you're on your night environment, ok. Ok, because the environment changes faster than they can move, ok. Entonces, porque los, el ambiente en lo que ellos viven está cambiando más rápido de lo que ellos se pueden mover, all right. Entonces, por eso ellos morirían. Ese es el segundo problema. Now we're going to see the third problem. What is the third problem? Is that the weather will be hotter and drier in some places. ¿Qué quiere decir eso? A ver si me ayudan. What does that mean? Se volverá más seco y caliente. Exactamente. Very good. Entonces, tenemos ahí, ¿qué? Will be hotter. Ese ya la subrayamos, ¿verdad? And drier. Entonces, van a subrayar drier. Under nine drier. ¿Qué quiere decir eso? Como ya podemos ver en nuestra realidad, ok. ¿Cuánto sé? Ya tenemos muchos lugares que ya parecen desiertos, ¿verdad? Algunos lugares que eran lagunas y ahora parece desierto, ok. ¿Por qué? Porque tanta calor, entonces consume la poca agua que hay ahí y se vuelve seco. Entonces, algunas plantas y los animales que estaban alrededor de esas hábitats, ok, they will disappear, ok. Desaparecerán. Entonces, that's the third problem. Areas that have big horns and a lot of agriculture can suffer from droughts and they will be less productive, ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en zonas del sur de nuestro país, ¿qué está pasando? El año pasado más que todo que hubo grandes sequías, ok. ¿Qué pasó con eso? Eso es throws. Subrayen esa palabra. ¿Cuál, profe? ¿Cuál, profe? Disculpenme, ¿puede decir la página? Page 25. Página 25. ¿Cuál palabra, profe? Drops. 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 ¿Layaron donde dice, agriculture can suffer from droughts? ¿Qué es eso? La sequía, ok. La sequía. Ya, profe. And they will be less productive. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a producir menos. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. That's the third problem. Muy bien. Luego tenemos, water pollution. ¿Ok? ¿La contaminación de qué? Del agua. Del agua. Very good. Del agua. So we have, the air is very watery planet, ok. ¿Qué quiere decir eso de watery planet? ¿Qué creen ustedes? Agua en el planeta. Ajá, que hay mucha agua en el planeta, ok. A ver, si ustedes saben cuánto porcentaje de agua we have, ahí dice. 75% de agua. 70%. Aquí dice en el texto. 70%. Ajá. Tenemos, water and ice cover 70% of the earth, ok. 70% of the earth. Human beings, human beings, ¿saben qué son human beings? Subrayan ahí human beings. ¿Qué son human beings? Los héroes humanos. Okay, human beings. Need water to survive, ok. No podríamos vivir nosotros sin el agua, ¿verdad? No podríamos. Our bodies, nuestros cuerpos, are about 70% water too. Miren qué coincidencia. Nuestro cuerpo también está formado por 70% de agua. Miren qué cosas. We all need about 2.5, 2 and a half, ok. Liters of water every day. Miren cuántos litros de agua necesitamos cada día. 2.5, 2 and a half, 2 and a half, así se dice 2 and a half, ok. Ok, 2 and a half. Liters of water every day. Ok, entonces, ocupamos todos los días 2.5 litros de agua. Yes. To replace the water we lose by breathing, sweating and going to the bathroom. Miren, para reemplazar todo el agua que perdemos cuando respiramos, cuando sudamos y cuando vamos al baño también a hacer pis. Entonces, tenemos que tomar esos 2.5 litros de agua. ¿Vamos bien ahí? Entonces, van a subrayar, breathing, sweating, solo eso. ¿Cuál es el problema? Breathing and sweating. Muy bien. Luego tenemos, we drink some of the water we need. And some of it comes from the food we eat. Recuerden que también nosotros adquirimos agua, ok, líquido de los alimentos que nosotros comemos también, ok. También de los refrescos, etcétera, etcétera. Luego dice, we use, we use more water to wash our bodies, clothes, ditching in other chains, ¿ven? Que también utilizamos el agua, ¿para qué? Para wash our bodies, lavar nuestros cuerpos, clothes, dishes and other chains, ok. ¿Qué son los dishes? Son los trastos, ok, los trastos. Todo eso. It is important not to contaminate water by throwing chemicals and garbage in it, ok. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si me ayudan. Que no hay que contaminar el agua tirando basura. Exacto, muy bien. Es importante no contaminar el agua. Ajá, excelente. Entonces, throwing chemicals. Throwing, subrayen ahí la palabra throwing, ok, que es tirar. Throwing chemicals and garbage in it, ok. Chemicals, ya saben que son químicos y garbage, basura. ¿Verdad? Subrayen ahí, si usted no la conoce, cree que se le olvida, subrayen ahí. ¿Vamos bien? We almost finished. Ya casi terminamos nuestra extensa lectura. Ah, va, the environment. Es un texto muy interesante, ok. Podemos aprender mucho sobre los cuidados, sobre la contaminación de nuestro medio ambiente. Luego tenemos trees and forests. ¿Qué quiere decir eso? Trees and forests. Las flores, los árboles y los bosques. Ajá, los árboles y los bosques. Ajá, y luego tenemos, what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Well, they are living things much bigger than we are. También son seres vivientes, ¿verdad? Recuerden que la planta, los árboles, son seres vivientes, ok. So, they are living things much bigger than we are. Más grandes de lo que nosotros somos. ¿Ven? Ahora, dice ahí. They can live much longer than we do. ¿Qué quiere decir eso? They can live much longer than we do. Ellos pueden vivir más tiempo de lo que nosotros hacemos. Miren, they can live hundreds or dozens of years. Miren, ¿cuánto pueden vivir? ¿Algunos árboles o algunos bosques? Años. 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 Hundreds or dozens. Docenas de años. Cientos de años y miles de años también. Miren, ¿miren qué cosas? Hundreds or thousands of years. Yes. They stand all around us, but they never say anything. Miren, ellos están, ok. Están parados todos alrededor de nosotros, pero ellos no pueden hablar. No pueden decirnos nada. ¿Qué van a subrayar de ahí? Déjenme ver. No, creo que todas esas son conocidas, ¿verdad? Yes, right? Yes. Muy bien. We are talking about trees. Miren, estamos hablando sobre árboles. We are talking about trees. Trees are the oldest living things on earth. Miren. ¿Qué quiere decir eso? Are the oldest. Subrayen eso. Are the oldest. Are the oldest living things on earth. ¿Qué quiere decir eso? Profe, también podemos escuchar el show. ¿Qué quiere decir el show? ¿Qué quiere decir el show? ¿Qué quiere decir el show? ¿Para hijo? También podemos escuchar el show. Sí. ¿Cómo quiere que le gusta? Sí, yo le estoy diciendo algunas palabras claves, pero si usted considera que hay algunas palabras que usted necesita saberlas y tenerlas ahí pendientes, resorrayalas también. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Are the oldest. Son los más antiguos. Son los más antiguos de la tierra. Son los seres vivientes más antiguos. ¿Ok? Más antiguos de la tierra. In cities, we see trees growing here and there are own trees and parts. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué me ayuden? En los parques y en las calles. Entonces tenemos ahí los árboles que van creciendo tanto en las ciudades, en las calles, como en los parques. Only a few hundred years ago. Few. ¿Lo ráen esa palabra? Few. Few. Only a few hundred years ago. Ok. Solo algunos años atrás. Unos pocos años atrás. Most of America was a big forest. Ok. Most of America was a big forest. Ok. La mayoría de América, del continente americano, era puro bosques. Ok. Puro bosques. Nosotros somos los que hemos dañado y destruido todo creando tanto edificio y tanta cosa. Dice, today only about thirty percent of the world is forested. Miren ahora, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el porcentaje de bosques en todo el planeta Tierra? El treinta por ciento. Just thirty percent. Treinta por ciento. Yeah. Thirty percent. Imagínense. Por ciento, ¿por qué? Sí. Thirty percent of the world is forested. Every minute, big areas of tropical rainforests are cut or burned down. ¿Qué quiere decir eso? Cut or burned down. Subrayen eso. Cut and burned. Now. Cada minuto, grandes áreas de nuestro bosque, ya sea talados o quemados. Ok. Why do people cut the forest down? ¿Por qué las personas cortan los bosques? ¿Por qué las talan? Why? Why do people cut the forest down? Why? ¿Por qué creen ustedes? Para construir cosas. Para construir cosas. Construir casas. Para construir caras. Carreteras. 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 ¿Ah? Para crear este montón de hijos que tenemos. Lápices. Infinidad de cosas, ¿verdad? Infinidad. Para hacer muebles. Para hacer muebles. Imagínense ustedes. Entonces, they cut the forest down for many reasons. All over the world. Ok. Todo alrededor del mundo. All over the world. Trees are cut down to make room. Lo que ya acabamos de decir. Para hacer cuartos. For more houses. Roads. And train lines. Ok. Lo que acabamos de decir. In countries where people have very little land to live on. Trees are cut down to grow vegetables or raise animals. Miren. También. En algunos países donde tienen, donde las tierras son pequeñas, cortan ¿para qué? Para sembrar y para crianza de animales. Ok. Great animals. Seguimos. Seguimos con la lectura. Page 27. Ahí creo que todas esas palabras son conocidas. Vamos a ver. In Central America, en Panamá. Ok. Nuestro Centro de América y Panamá. A quarter of the rainforest has been cut for cattle grazing land in the last 30 years. ¿Qué quiere decir eso? Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? A ver, un voluntario. La mitad del bosque es todo. ¿Ah? La cuarta parte dice. Dice, en la cuarta parte, ok. A quarter, a quarter es la cuarta parte. A quarter. Ok. A quarter of the rainforest has been cut for cattle grazing land in the last 30 years. Ok. ¿Para qué? Para la crianza. Ok. De ganado. Para eso lo han cortado la gente para tener grandes potreros, le llamamos por ahí. De animal. Almost. Ok. Almost. All the beef race. Ok. Ok. La, 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 la. Lo de la carne. Ok. La, la, la. El ganado. On this land ends up as hamburgers in North America fast food bread. Ok. La mayoría de estas carnes que van a ser, son las que utilizan para las comidas rápidas. En North America. Many trees are cut down in countries like Canada. También en Canadá, miren, también en Canadá muchos de los árboles son cortados. For wood, to build houses and to make paper. Ok. Para lo que decíamos anteriormente. Para crear casas y para hacer papel. Recuerden que el papel viene de los árboles. Por eso es que nosotros cada vez tenemos que hacer costumbre ya de nosotros lo que es el reciclaje. How many valuable things can you think of that coming from trees? Ok. ¿Qué cosas tan valiosas vienen a su mente? No puede imaginar que vienen de los árboles. Todas las que ya dijimos, ¿verdad? There are oranges, mangos and many other fruits. Todo eso lo tenemos de los árboles. There are coconuts and almonds. Almonds son los que son almendras. Ok. There are wooden chairs, tables, beds and many other items. Wooden, subrayen ahí la palabra wooden, que es todo lo que es de madera. Ok. Wooden. Wooden. Y ahí tenemos algunos objetos que nosotros utilizamos. Luego dice, trees do other important things that we don't normally think about. También los árboles cumplen algunas funciones que nosotros quizás no pensamos mucho sobre ellos. Por ejemplo, most of the animals in the world make homes in forests. Miren qué es lo que pasa. ¿Se han fijado en el incendio como en Australia? ¿Qué fue lo más triste de ese incendio? A ver si alguien me dice. Los animales fueron a buscar a personas porque su hogar lo perdieron. Exacto. We are talking about the habitat, ok. La habitat de todos. Y también se quemaron varios bosques y árboles. Exacto. Muy bien. Entonces, esas son de las pocas costas, las pocas costas que nosotros no pensamos, ok. Que es lo más importante. En la mayoría de los bosques siempre hay pequeñas comunidades de animalitos, ok. Que lastimosamente mueren, muchos de ellos mueren porque no pueden huir. Porque recuerden que los incendios son cosas tan rápidas, ok, tan enormes, que hasta los seres humanos han muerto tratando de apagarlos. Muy bien. No digamos los animalitos, ¿verdad? Que los demás recuerden que son indefensos. Muy bien. Entonces, tenemos eso. A forest, ok. A forest, un bosque. Esa community of insects, miren, es una comunidad de insects, spiders, birds, mamas of all kinds, ok. Una infinidad de mamíferos. Luego tenemos, the big rain forest, ok. The big rain forest are called the lungs of the world, ok. Los bosques más grandes son llamados, o más que todo, el bosque más grande es llamado el pulmón del mundo. They clean carbon dioxide out of the air and put back the oxygen in water, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos limpian lo que es el dióxido de carbono del aire y vuelven, ok. Y ponen de nuevo lo que es el oxígeno y el agua, ¿ya? When big rain forests are cut down, cuando todos estos grandes bosques son cortados, there are changes in the soil and even in the weather, ok. Hay grandes cambios en lo que es la tierra. Subrayen ahí la palabra soil. ¿Cuál palabra? Even in the weather, que es lo que pasamos. The weather es el clima. Ustedes pueden ver que aquí cuando hay grandes incendios, todo el desastre que... Pasa con el clima, a veces está frío, a veces está caliente, a veces llueve, a veces no. De repente en el día está caluro, en la mañana está fresco, luego caliente, así, ok. Esos desórdenes de clima que tenemos a causa de la contaminación y de todo lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, luego tenemos... When trees are cut down, there is less rain, ok. Cuando los árboles están cortados, tenemos menos lluvia, porque tenemos lo que es la sequía. Some experts think that cutting down the rainforest can change the weather of the whole world, making it hotter and dry, ok. Entonces, eso es a nivel mundial. Cada vez que se quema cada uno de estos bosques, pues, tiene una repercusión a nivel mundial, ok. Hay más calor, el mundo se vuelve más caliente, más seco, etcétera, etcétera. Y ya casi terminamos la lectura, pues, la lectura más larga que hemos tenido. Y tenemos la página 28, ok. 28, ya casi terminamos. Profe, esta lectura lleva como unos 30 minutos o más. Sí, pero ya terminamos casi, pero estuvo interesante, ¿verdad? Mucho hemos aprendido sobre eso. Sí, profe, estuvo interesante. Muy bien. Vamos a ver la última ya, que dice, When forest and wood born, a gas called carbon dioxide, ok, que hablamos del dióxido de carbono, goes into the air. Entonces, ¿qué pasa cuando los bosques se queman y la madera se queman? Entonces, el gas llamado dióxido de carbono se introduce en lo que es el aire y luego nosotros respiramos eso. Y por eso, ahora hay tanta enfermedad. La causa de la contaminación. Porque nosotros consumimos y respiramos todo eso. Mando. También no podemos quemar los árboles porque es el hogar de muchos animales. Y hay varios animales que... Y, profe, 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 si quemaran los árboles o los cortaran, entonces no hubiera aire. Exacto. Eso es lo que pasa. Imagínense que no somos conscientes de eso. Las industrias no les interesa nada de eso. Solo cortar y cortar. Entonces, ¿qué? Hay un momento donde vamos a tener serios problemas a causa de todo eso que estamos nosotros haciendo en el mundo. Y también se secarían los ríos. Ajá. Exacto. Muy bien. Continuemos. Dice, many experts think that the carbon dioxide gas produce a part of the greenhouse effect. ¿Ok? Entonces, mayoría de los expertos o muchos expertos dicen que el dióxido de carbono, ¿ok? El gas de dióxido de carbono produce en gran parte lo que es el efecto invertebrero. Ya nos vamos, Eliseo. Ya terminamos. Almost. Almost finished. Ya casi terminamos. Almost finished. Y luego dice, how can we save our forest? ¿Cómo podemos salvar nuestros bosques? Ahora aquí tenemos, we can plant more trees. ¿Ok? Podemos plantar más árboles. We can plant more trees. How many trees will be planted if every student in your school planted just one tree or even two more trees or three trees? Ok. Imagínense si cada uno de nosotros plantáramos o todas las escuelas plantáramos, cuántos árboles tendríamos sembrados. Que se ha hecho ya esos proyectos. Lo que ya se han hecho. Where can more trees be planted near your home? Dice, maybe there are pieces of land that can be forest of trees if we will plant some. Then there will be more insects, more birds, and more trees to look at. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Entre más árboles nosotros tembremos, van a haber más insectos, más árboles, mariposas, etcétera, etcétera. The new trees will use up carbon dioxide, which will mean let's go into our atmosphere. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más nuevos árboles, entonces van a absorber más lo que es el diáctido de carbono y eso significa que eso va a haber, va a haber menos de este gas, ok, en lo que es nuestra atmósfera. Por ejemplo, durante todo este tiempo del coronavirus, ok, coronavirus, eso ha pasado en el mundo. El mundo tuvo un descanso, miren que ya llevamos dos horas seguiditas, 80 minutos estuvimos de clase hoy. La Tierra tuvo un gran descanso, yo sé que tienen hambre, ya nos vamos. La Tierra tuvo un gran descanso en lo que es la contaminación, ok. Hasta la atmósfera, la atmósfera se reconstruyó un poco. Muy bien, entonces de Tareita le queda completar esta preguntita, páginas 29 y 30, de toda esta gran lectura extensa. ¿Qué tal? Gracias, chicos. ¿Qué es la Tarea? No, leímos mucho. Ay, no. Leímos mucho antes, leímos mucho. Ok, gracias. Sí, pero usted no tiene una hora sentada. Llevamos como una hora leyendo. Todas esas palabras subrayadas es para que ustedes crean su vocabulario, ¿ok? Su nuevo vocabulario la apuntan ahí en un cuaderno y ahí hacen ya sea su definición, la traducción, qué sé yo. Eso es para ustedes, eso es para ustedes, no para mí, es para ustedes. ¿Ok? Gracias, chicos. Dios te bendiga. Se acuerda, que lo cuida y lo protege, lo guarde. Lo veo hasta el lunes 6, creo. Para la presentación, ¿ok? Que Dios me lo cuide y me lo protege. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye. Bye. Bye, profe.